Estamos con casi 3.200 viviendas ya en ejecución y 1.300 viviendas que estamos concluyendo el proceso licitatorio donde estamos esperando la devolución del Tribunal de Cuentas de todos los expedientes, de los 22 expedientes de licitaciones y estaríamos próximos a contratar y iniciar obras. Así que nosotros calculamos que para fines de este mes vamos a estar en las casi 4.400 viviendas en toda la provincia. ¿En qué lugar? Tenemos en el Gran Jujuy alrededor de 1.100 viviendas. La zona de San Pedro, San Pedro, La Esperanza, Calilegua, Libertador, La Quiaca, Abrapampa, Cieneguilla, Puesto del Marqué, Perico, estamos resolviendo ahí una situación de inicio de obra en Monterrico. Así que bueno, más o menos estamos distribuidos en casi toda la provincia.